Nos encontramos nuevamente en este ciclo de patrimonio cultural, y hoy estoy más que agradecida de poder estar nuevamente con ustedes para presentar a Horacio Chabaza, que en realidad es el que ha estado funcionando como el anfitrión de este ciclo, y con el que básicamente he compartido buena parte de mi vida, es mi amigo, pero no es lo más relevante de lo que nosotros tenemos que decir para poder presentar. Si en algún momento tuvieron una posibilidad de escuchar a Horacio presentando algún proyecto o hablando de patrimonio, seguramente los tienen que haber escuchado decir que hay una relación virtuosa entre investigar, conservar y confundir. Bueno, él no solo lo dice y lo explica, sino que también es el eje con el cual desarrolló su profesión, su carrera profesional, que tiene alcances internacionales, digamos, tenemos mucha suerte de poder compartir su experiencia. En lo que respecta a investigar, Horacio comenzó como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, desde ahí nos conocemos, y participó en proyectos de investigación, tanto arqueológicos como antropológicos. Completó su formación de grado como licenciado en historia, pero no se quedó quieto, y su formación de posgrado fue tanto en España, con una maestría de arqueología social iberoamericana, y con el doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata. Esa formación, digamos, se instilló, después de haber obtenido el título máximo, que es el de doctorado, con becas y con programas de movilidad. Su compromiso con la investigación nos llevó a fundar y dirigir, por un lado, el Laboratorio de Arqueología Histórica en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que yo considero que es extremadamente relevante, porque también soy parte de ese grupo, es el Centro de Investigaciones Urbana de San Francisco, que es uno de los proyectos de arqueología urbana más consolidados del país, me atrevo a decir. A tal punto que eso también llevó a cobracio de Iriza y co-iriza proyectos en otros países, como el de Santa Cruz de la Sierra, y el de Niebla, en Bolivia, en Chile, del cual el equipo lo acompaña, y esperemos seguir trabajando en otros lados. En lo que respecta al difundir, el primer punto de su trabajo, obviamente, es como docente. Es docente de grado en la universidad, y también en diferentes municipios terciarios. Obviamente, es docente de posgrado, pero también en la producción de trabajos que no solo se restringen a los resultados, a contar los resultados de sus investigaciones, sino también a la gestión y la experiencia. Y en este punto es relevante, también, veamos, el hecho de que hasta este año fue el director del área fundacional, en donde pudo materializar y marcar sin pronta lo que es la difusión patrimonial y la gestión del patrimonio. Con algunos puntos que contó Betina, Betina Tamioso, en charlas anteriores, como fue el proceso de renovación del club museográfico y hasta del mismo museo. En lo que respecta al conservar, ahí es donde yo incluyo una tarea titánica, que es la formación de investigadores, y también, digamos, de esta incronta en cómo se gestiona el patrimonio, que es la lógica con la que lleva adelante cada una de las investigaciones, que siempre cierran con una propuesta de puesta en valor de los sitios de intervenir. Y, básicamente, está cerrando este aspecto con el actual cargo que tiene, que es el ser el director de Patrimonio Cultural y Museo de la provincia de Mendoza. Así que los dejo con Horacio para que comience con la charla que teníamos preparada, citados, que estamos todos citados, que es Arqueología Histórica, Patrimonio Cultural y Turismo, la casa de José de San Martín en Mendoza. Hola, gracias. Hola, Vale. Bueno, muchas gracias, Vale. La verdad que para presentadora, nada mejor que una amiga, ¿no? Porque te agradezco mucho tus palabras. Bueno, para empezar, entonces, voy a habilitar la presentación. Bien, ahí creo que se ve. Bueno, tengan ustedes, entonces, muy buenas tardes. Agradecer nuevamente a Valeria la presentación. Y comentar que el tema que voy a hablar hoy se refiere a la arqueología histórica y sus vínculos con el patrimonio cultural y, fundamentalmente, el rol que tiene este dentro de las políticas turísticas. A través de un caso concreto, que es el de la Casa de San Martín, que excavamos durante aproximadamente cuatro años y pudimos inaugurar el año pasado. El objetivo es presentar ese proceso de trabajo donde se desarrolló la vida de José de San Martín en Mendoza y plantear, entonces, cómo definimos la materialidad del inmueble en el sustrato de la ciudad de Mendoza y cómo participamos, en todo caso, más allá de la investigación, en los procesos de puesta en valor del sitio. Un sitio que se ubica en la ciudad de Mendoza, esa ciudad que fue fundada en 1561 y fue destruida por un terremoto en 1861, prácticamente 300 años después. Pues bien, 150 años después, a por 160 años después, luego del terremoto, se planteó el desafío de desarrollar la arqueología histórica que implicara la recuperación de los restos de esa ciudad destruida que, como una pompeya, subyacía por debajo del mar tumbano que estaba en constante crecimiento. Un ejemplo de ello fue las obras que se desarrollaron en la municipalidad y a través de la cual se dio lugar a la fundación y la construcción y fundación de, justamente, el Museo del Área Fundacional. Este punto es muy importante, dado que a partir de 1993 se cobra conciencia de la relevancia que iba a tener, en todo caso, el desarrollo de las investigaciones en función del uso público. Así es que, desde el año 95-98, lo que hicimos fue establecer un centro de reflexión sobre estas prácticas. Ese centro de reflexión vendría a ser el Centro de Investigaciones Ruina de San Francisco, que es el que se ha encargado, como se ven acá en algunas imágenes, de analizar las materialidades del proceso de desarrollo de la ciudad. ¿Cómo lo ha hecho? Excavando en sitios dentro de la propia ciudad. Acá hay solo un puñado, llevamos varias decenas de sitios excavados y miles de metros cuadrados, como se ve en esta torta, excavados en distintos predios que tienen alguna relevancia histórica vinculadas con el pasado de esta ciudad. Esta ciudad, que lucía así antes del terremoto, esta es una vista desde el Cabildo, con el edificio de los jesuitas, en ese momento, en 1858, en este dibujo que hizo Gerin, vemos la iglesia que tenían los franciscanos, había sido construida por los jesuitas, la iglesia de los dominicos, la iglesia de la Caridaki, con una torre derrumbada, la plaza con la fuente, que está recuperada en el centro de la plaza, en una cámara, y la iglesia de San Agustín. Pues bien, si nosotros nos posicionamos en el atrio de la iglesia de San Francisco, las actuales ruinas de San Francisco, y vemos hacia el sur, vemos cómo se desarrolla una ciudad con características bajas, muy contrastantes con esta otra iglesia, que era el templo mayor de la ciudad, la catedral, si se quiere, la iglesia matriz, actualmente esquina de la calle Urquiza, de oeste a este, y Itusaengo. Desde esta esquina, entonces, podemos adentrarnos a lo que va a ser ese sector de la calle actualmente corriente, que debería haber lucido como esta que se ve aquí. Esta sería una imagen, hecha hacia 1823 también, donde se puede observar la cordillera desde la esquina de la plaza, observando hacia el norte, con el templo Agustino, destacándose con su torre que se conocía como el Tupungatito. Todas estas son referencias de espacialidad para que podamos ubicarnos en lo que era la característica de la ciudad colonial. Como ven, tenemos casas bajas, en algunos casos con techos de teja, y esta era muy parecida a la calle en donde se localizaba la casa que iba a habitar José de San Martín. En este plano de 1822, destacamos en el entorno de la plaza que veíamos recién, y esta calle que veíamos recién, la localización que va a tener la casa, el predio donde estaba la casa que habitó San Martín, actual calle Corrientes, entre Monte Caseros y José Federico Moreno, Corrientes, Vereda Sur. En este caso, entonces, hay que tener en cuenta que para llevar adelante esta investigación, se generó un equipo de trabajo en la municipalidad hacia el año 2011 aproximadamente, que apuntó a tratar de detectar los restos de la casa, habida cuenta de que si bien habían existido antecedentes, como los que muestro acá, donde Simón Semoril y un grupo de investigadores, por ejemplo, Carlos Rusconi, Semoril y, digamos, Enrique Gibbs, es decir, personas destacadas en la investigación histórica del pasado mendocino, empezaron a desarrollar en la década del 40 una serie de investigaciones tendientes a detectar el punto donde se había localizado la casa en la que vivió José de San Martín cuando fue designado gobernador intendente de Cuyo y llegó en septiembre de 1814. Entonces, ahí tenemos algunos elementos que pasaron, algunos vecinos y algunas imágenes de pozos que se excavaron, pero con los cuales se habría determinado la falta de potencialidad arqueológica del sector. La excavación, evidentemente, se realizó en los fondos de la casa, de la cual acá tenemos un plano general que nos indica, de acuerdo al régimen de propiedades, las posibles localizaciones en función, veíamos los planos precedentes con las parcelas 1, 2 y 3, donde la tercera sería donde habría sido la propiedad de la familia Álvarez, donde actualmente coincidiría con el trazado urbano de la calle Corrientes entre Moreno y Monte Caseros y el predio donde se encontraba la casa, concretamente en los predios que actualmente existen, posterior al parcelamiento urbano que se siguió generando, habría ocupado en parte el que nosotros desarrollamos la investigación y que tiende a coincidir con el que aquellos investigadores de la década del 40 habían señalado como el lugar posible de existencia de la casa. En este caso, el entramado, el rayado celeste, marca la casa, la propiedad que está registrada en los planos de mensura de época y el entramado oblicuo negro indica el terreno en el cual se ubicaba la casa donde íbamos a desarrollar nuestras intervenciones. Es importante señalar entonces que nos íbamos a encontrar y era esperable encontrarnos por el tamaño de la calle y por el ancho del terreno donde nos íbamos a desarrollar el desarrollo del trabajo tendiente a recuperar los restos materiales y favorecer en definitiva esta puesta en valor lo que correspondía posiblemente a sector de la casa principal y también salas y saguanes pero fundamentalmente también patios. Aquí tenemos una reconstrucción en la cual participó el arquitecto Pedro Canepuquia activo miembro del centro de investigaciones y por medio del cual las investigaciones histórico a cartográficas que desarrolló permitió certificar que evidentemente de acuerdo al cuartel en el que se indicaba que estaban, no eran manzanas se llamaban cuarteles las porciones de la ciudad donde se encontraban los espacios habitacionales habría correspondido al que estábamos tratando de indagar e investigar. En ese caso entonces todo este proceso de investigación dio lugar en principio a la reunión de una comisión por medio de la cual se empezaron a dar los fundamentos históricos de la posibilidad de hallazgo de los restos arquitectónicos correspondientes a esta antigua propiedad. En este caso entonces esta comisión constituida en el municipio contó con investigadores de gran relevancia como Beatriz Bragoni me refería a arquitectos como Eliana Bórmida Brugiavini Pedro Canepuquia en definitiva de alguna manera comandados en ese primer momento estoy hablando del año 2012 por el profesor Guillermo Romero permitió entonces generar un equipo que fue dando fundamentos a la posición urbana del espacio en cuestión y que fue en el que nos basamos para desarrollar esos primeros sondeos que nos pusieron ante la opinión pública inmediatamente en foco. Este es un tema importante que se relaciona con el tema patrimonial dado que en definitiva lo que fue expresando este proceso no es que hubo una bajada directa de gobiernos que indican qué es patrimonio y qué no. realmente pudimos chequear que había un interés social de que este espacio fuera realmente tenido en cuenta como un bien patrimonial importante de relevancia para la provincia. Así entonces tenemos una primera etapa en la cual pudimos comenzar luego de la compra de la propiedad por parte del municipio a avanzar en sondeos estratigráficos mucho más detallados que nos permitieron ir comprobando la existencia de rasgos arqueológicos que daban cuenta de construcciones sucesivas tanto posteriores al terremoto de 1861 y lo que era más importante anteriores al mismo de eso inmediatamente anteriores que en un pozo de 4 metros cuadrados se manifestó por un conjunto de aproximadamente unas 6 baldosas típicas de época y en un nivel estratigráfico que correspondería al de la ciudad pre-terremoto. Yo no sé si alcanzarán a ver el manejo del mouse donde yo voy señalando ciertos elementos. Allí entonces se comenzó a diseñar un proceso de trabajo que implicó el acondicionamiento del taller mecánico que había funcionado en la parte posterior una casa de dos pisos construida en la década de los 80 para avanzar con las excavaciones arqueológicas. En la secuencia esta casa correspondía a una foto esta foto corresponde a 1940 era la que se habría construido posteriormente al terremoto encima de las ruinas de la casa correspondiente al siglo XVIII y XIX que fue la que habitó San Martín cuando llegó a Mendoza. Esta misma casa es la que sufrió seguramente arreglos y reparaciones de fachada como se observa casi a la década del 70 80 donde empieza a colocar las placas producto de la declaratoria como lugar histórico nacional que tuvo lugar por el decreto 368 del año 1975 el predio. Esa casa en el terremoto de 1985 sufrió daños fue demolida y en esta foto de aquí abajo a la izquierda se puede observar cómo implicó la demolición y la construcción de esta casa de dos pisos con un taller mecánico que implicó el traslado del plaquetario que se ha ido estableciendo a lo largo de la década del 70 incluso antes a un plaquetario exento de los muros. Evidentemente ahí tenemos una imagen de cómo estas plaquetas fueron sucediéndose acá tenemos en el 2010 en la vereda que se implantó otra plaqueta pero en definitiva lo que tenemos es una casa de tres niveles con la entrada a un taller mecánico al fondo que realmente hacía diluir cualquier posibilidad de conservación de la memoria histórica. En ese contexto es que decía nuestras excavaciones permitieron localizar distintos niveles y fundamentalmente poder interpretar el proceso de desarrollo urbano que estaba reflejado en este punto concreto de la ciudad. Con esto me estoy refiriendo a etapas del terremoto a etapas post terremoto e incluso procesos de modernización que habían implicado la demolición de la casa post terremoto que era la que había sellado los restos de la casa de San Martín. Allí profundizando las excavaciones en este sondeo pudimos alcanzar a los dos metros de profundidad inclusive pasando por niveles coloniales tempranos las ocupaciones indígenas del origen de la ciudad que poseían aproximadamente uno o dos mil años. Con este resultado decidimos ampliar la superficie de excavación a unos 35 metros cuadrados aproximadamente toda la sala comercial al ser excavada primero eliminando los pisos cerámicos de la década del 80 nos permitió llegar a estos niveles de baldosas calcáreas que tipológicamente nos remitían a finales del siglo XIX posteriores a 1861 pero no anteriores a 1890 más o menos. vimos cómo el enterrado de cañerías o la instalación de cierta infraestructura vinculada al funcionamiento de la casa había generado daño pero había incluso generado una conciencia que había llevado a acumular estos mosaicos probablemente en la creencia de quien hizo la instalación de que se trataban de baldosas de la época colonial vinculadas a la casa de San Martín con lo cual cuando excavamos vimos que debajo del contrapiso se conservaban apiladas las baldosas que habían sido extraídas acá lo que daba más señales respecto a la valoración que el conjunto tenía para la población de modo constante en el tiempo más ya de las obras que se hubieran hecho que no realmente no habían sido favorables a la conservación del patrimonio acá tenemos el resultado de las excavaciones que realmente fueron el puntapié inicial para avanzar ya en área y poder chequear si realmente más ya de esas pequeñas baldosas que habíamos encontrado en el sondeo inicial nos permitían descubrir los restos de esa casa de los siglos XVIII y XIX que era la que había habitado José de San Martín durante sus años en Mendoza en este caso es importante hacer un paréntesis y observar en esta foto la relevancia que tenía la excavación no solo para entender el pasado sanmartiniano en sí sino todo lo que había pasado después evidentemente acá tenemos baldosas restos de muro construidos en adobe ladrillo etcétera y restos materiales como botellas de gré que nos estaban dando cuenta de una riqueza que en algún momento los arquitectos que formaban parte de la comisión enfatizaron que se tuviera en cuenta a la hora de realizar la puesta en valor del sitio y que apelara a esa visión de la arquitectura regional en la tercera temporada de excavación avanzamos en lo que corresponde correspondía al espacio del taller aquí estaba la casa donde habíamos excavado el local y aquí ya tuvimos que pasar con maquinaria pesada a romper realmente los restos de hormigón para llegar en definitiva luego de romper las fosas de arreglo de vehículos a observar una estratigrafía que realmente demostraba niveles de conservación de baldosas superpuestas que permitían seguir entendiendo la extensión del registro arqueológico hacia el interior del predio en la cuarta temporada de excavación ya decididos y puestos a planificar el desarrollo de un museo de sitio y centro de interpretación por digamos en este caso bajo la gestión de la licenciada Mariana Jury se encaró un proyecto decidido ya a edificar un centro de interpretación que albergara los restos de la casa de San Martín y arquitectónicos históricos en este caso entonces la cuarta temporada se abocó fundamentalmente a la excavación de los cimientos que iban a contener la estructura metálica que iba a sostener una construcción de dos pisos que realmente iba a albergar y le iba a dar cubierta a la excavación en área abierta que iba a quedar de los restos arqueológicos que nosotros excaváramos esta etapa fue muy dura de trabajo se excavaron 12 pozos de aproximadamente unos 6 metros cuadrados cada uno por hasta 8 metros de profundidad en ellos se realizó un relevamiento una documentación y en algunos casos una extracción de pisos para luego por medio del sistema de anastilosis volver a colocarlos en el momento que se realizara la instauración del museo de sitio aquí algunas imágenes de lo que significaba trabajar en este contexto urbano y cómo íbamos realizando extracciones de grandes volúmenes de tierra y detectando los distintos rasgos arqueológicos que nos remontaban como les decía desde el presente hasta 2000 años de antigüedad con una gran complejidad en cuanto a la interpretación teniendo en cuenta que a veces coexistían restos de viga correspondiente a la década del 80 que intersectaban empedrados del siglo XVIII que colindaban a pisos de baldosa de la época que nos interesaba en ese caso uno de los hallazgos más interesantes fue la de pozos de basura en la ciudad habíamos encontrado mucha materialidad correspondiente a esta secuencia que les acabo de mencionar pero aquí podíamos detectar este pozo cilíndrico que tuvimos que ir bajando porque acá se implantó en parte un cimiento donde encontramos basuras entre los siglos XVIII y XIX fundamentalmente entre fines del siglo XVIII y previo al terremoto y previo a 1861 en asociación a los niveles de piso que correspondían a la ocupación de la casa que había vivido San Martín los materiales fueron valiosísimos los pozos de basura para los arqueólogos representan realmente una fuente inagotable de información en este caso cerámicas importadas cerámicas locales tinajas vasijas jarros e incluso esta mancha blanca este anillo blanco que se ve acá es de una vacinilla o pelela de losa para que se den una idea coexistiendo con restos de fauna donde se destaca fundamentalmente la fauna ictícola que tuvo gran relevancia en la dieta de la antigua Mendoza desde época prehispánica y colonial hasta el siglo XIX un elemento relevante fue el fragmento de losa Lusterward de entre 1800 y 1870 su fabricación una losa dorada que realmente es un objeto de lujo que fue en el único lugar de la ciudad que la hemos encontrado una mención aparte tiene este pozo que hallamos lo que ustedes ven en términos circulares que está excavando el arqueólogo es el pozo que estaba lleno con una materia orgánica muy densa con alto contenido de azufre y que tapaba una piedra cuadrangular esto llamó poderosamente nuestra atención teniendo en cuenta que en el cantidad de huevos de gallina con aves a punto de erupcionar estos huevos estos tapaban la roca que les mostré y debajo de ella aparecían aplastadas también ciertos elementos entre esos elementos se destacaba se destacaba más huesos acá se alcanza a ver un piquito huesitos de pollitos que están a punto de nacer y se destacaba digo un vaso con marca de soplado que corresponde típicamente un vaso típico del siglo 18 19 aquí se pueden ver detalles de la tecnología que nos permite conocer esa cronología las características del entorno donde además ahí se ve esa mancha de azufre apareció una moneda que nos sirvió y tuvo gran valor en la medida que sirvió de diagnóstico para datar en 1808 el depósito que se había generado para alguna finalidad que nosotros interpretamos a partir de estudios que hizo una arqueóloga inglesa en Jackie Wood en Inglaterra asociar a rituales que se venían haciendo desde época neolítica pero hasta el siglo 19 y 20 en Inglaterra vinculados a la fertilidad femenina en definitiva nosotros encontramos en este pozo un elemento que nos posicionaba frente a sistemas de ideas y creencias no decimos necesariamente de San Martín pero sí de la época en que San Martín estuvo dando vueltas por Mendoza quizá unos años antes quizá unos años después quizá en el momento que San Martín vivió lo interesante es que nos demuestra que existían prácticas domésticas vinculadas a sistemas de creencia en este caso a la fertilidad femenina estos eran rituales eran rituales que se hacían de acuerdo a la interpretación que hay para favorecer digamos el proceso de embarazo y de parto a buen término en las mujeres y es lo que se ha estudiado en Londres y nos pareció asimilable en términos interpretativos evidentemente está abierta la interpretación pero lo interesante es que este resto está expuesto en el museo y centro de interpretación otro aspecto interesantísimo fue el hallazgo de estos restos de terrones que realmente constituyen tapias de época colonial y que aparecieron justamente subyacente a la construcción del siglo XVIII-XIX son grandes terrones que formaban como adobes enormes de un metro por 50 centímetros de ancho por 60 de espesor de tierra apisonada que nos demuestra en definitiva que la construcción que atribuíamos al periodo que vivió San Martín estaba sucediendo a este tipo de edificaciones que corresponden a época colonial las que a su vez se encontraron sobre este tipo de evidencias que estaba ya aproximadamente a unos 200 centímetros de profundidad a dos metros y que corresponden a los restos de antiguas viviendas indígenas en este caso se puede ver el círculo de aproximadamente un metro y medio o dos de un metro o dos de diámetro que está realmente colmatado de carbones restos de cerámica e incluso improntas carbonosas que demuestran la existencia de postes que seguramente sostenían una techumbre asociada a elementos productivos como hornillos aquí no sé si alcanzan a distinguir se ve la tierra quemada un círculo central uno aquí asociado que no es otra cosa que por donde se practicaban combustiones en este caso son grandes bolsadas de semilla probablemente de algarrobo que en su conjunto estaban asociadas a cerámicas típicas de la época del 2000 1500 antes del presente que se conoce en la bibliografía tradicional como cultura de aremos y que se asociaría a lo que habíamos hallado en su momento en el memorial de la bandera en definitiva en este gráfico visto de abajo hacia arriba teníamos una gran cantidad de rasgos arqueológicos esto es unidades discretas que nos permiten discriminar algún tipo de actividad en algún momento específico en ese espacio que nos remontaban desde los pisos de hormigón de 1985 hasta los niveles prehispánicos pasando por el periodo colonial temprano y colonial del siglo XVIII y 1800 que acá lo tenemos con una duda y que era el que atribuíamos en definitiva al nivel estratigráfico correspondiente a la ocupación sanmartiniana evidentemente la riqueza de estos hallazgos obligó a repensar con ingenieros y arquitectos el proyecto de puesta en valor del lugar y realmente se optó por la mejor solución y creo que a la que nos gusta llegar a todos los arqueólogos y es que las excavaciones en área abierta se puedan ver en extensión por medio de un sistema de circulación de visitantes allí tenemos el equipo de arquitectura liderado por el arquitecto Mario Esgro que realmente se sensibilizó con este tipo de ideas y pudo llevar adelante este proyecto que implicó entrar en la quinta etapa de excavación ya no para instalar estas estructuras metálicas sino para excavar y dejar en área abierta lo que sigue a exponer pero a la vez ir desarrollando el proceso de protección este trabajo fue muy duro y ustedes van a ver en esta imagen en este pequeño video a qué me refiero en este caso ¿no? 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 en un contexto permanente de articulación con obra en construcción pero felizmente luego de esa obra llegamos a esta situación que pueden disfrutar los bendecinos aquí puede observarse que decidimos dejar aquella primera excavación a cielo abierto abierta por un techo, eso sí pero sin cobertura de vidrios y el sistema ofrece un sistema interpretativo que permite observar las distintas secuencias ocupacionales con énfasis en los pisos sanmartinianos pero fundamentalmente con un sistema de vitrinas que está empotrado en los mismos pisos con lo cual deja la superficie del museo a visitar del centro de interpretación totalmente expuesta y libre para el disfrute y uso público en esas vitrinas lo que hicimos fue colocar elementos hallados en las propias excavaciones algunos elementos los más significativos y que permitieran ilustrar fundamentalmente la asociación a los sectores excavados en la planta alta que no vamos a ver ahora actualmente se expone parte de la colección de Roy Maton referida al cruce de la cordillera por el ejército libertador lo que en sí mismo entraña un valor altamente significativo por la relevancia que tuvo la obra de este pintor en nuestra provincia entonces para ir cerrando ya tenemos que este proceso de investigación que nos permitió ir descubriendo materialidades del siglo XVIII XIX incluso prehispánicas pudimos desarrollarlo en un proceso de control constante con el sistema de visita a través de un abierto por obras con lo cual tanto el trabajo de demolición de construcción de excavación arqueológica iba siendo visitado por turistas o escolares que en realidad no servían para ir teniendo ir dando tenor a la relevancia que iban teniendo los trabajos como los de este tipo que terminamos y que en definitiva se construyeron en un diálogo constante con la comunidad a partir de la apertura hace exactamente un año el 24 de agosto de 2019 donde nos visitó el ejército de granaderos la caballería de granaderos este es el esquema de visitas que hemos tenido es bastante variable en diciembre hay muy pocas visitas en enero tiende a crecer nosotros tuvimos gestión hasta diciembre con lo cual lo que puede observarse es una cadencia en la cantidad de visitantes que si bien responde a la del área fundacional en cuanto a los altibajos por una cuestión propia de los procesos anuales de visitas que se dan en cuatro meses y medio sumó 30.340 visitantes en un contexto donde en el área fundacional en los últimos años en el museo del área fundacional habíamos logrado un estimativo de haciendo control ahora no me acuerdo bien pero aproximadamente 60.000 visitantes a lo largo de un año es decir que en cinco meses logramos un 50% un poco más del 50% de lo que habíamos logrado en el museo del área fundacional en sus mejores momentos esto tratamos de volcarlo a los vecinos en la medida de hacerles ver el potencial de visitantes y de la oportunidad económica en cuanto a servicios por ejemplo para turistas o para escolares que iban a tener en la calle corrientes la que además fue como vieron en el video recién absolutamente refuncionalizada y arreglada generando así un polo de atracción que junto con el parque O'Higgins generaba un vector de unión Alameda Parque O'Higgins con un alto potencial que está demostrado en este gráfico y en esta cantidad de visitantes que antes no se producían en definitiva este gran equipo de trabajo que tuve y que tengo la oportunidad de liderar en el área fundacional es el que hizo posible el desarrollo de estas investigaciones que espero sean entendidas de acuerdo a lo que he tratado de exponer en la dimensión que va más allá del conocimiento sino en el uso público que puede tener el patrimonio y la potencialidad de este para el desarrollo de las poblaciones Muchas gracias Valeria Bueno muchísimas gracias Horacio por la por la exposición hasta ahora lo único que se está recibiendo por el chat son felicitaciones hay gente que ha ido varias veces y plantea y felicita porque el diseño dice que es muy didáctico muy accesible así que están como muy agradecidos otra cosa que están resaltando en el grupo de chat es lo claro de la exposición entonces hasta ahora no hay no hay preguntas pero bueno lo que quisieras aprovechar como para contestar otras cosas que tienen que ver con la dinámica de los exámenes porque se está reiterando esa consulta los exámenes recuerden que hay que completar en el Google Inform de las inscripciones al ciclo de charlas uno pone un correo electrónico esa dirección de mail es donde van a llegar los exámenes y una cuestión importante es que habíamos planteado que el examen iba a ser después de la séptima del séptimo encuentro que es el siguiente ¿sí? así que básicamente después del próximo encuentro del martes que viene que va a ser el de recorriendo el trasandino a cargo de la profesora del arquitecta Moretti es cuando van a aparecer los exámenes y mientras te comento un dato que aportó Adriana Hernández Toso que nos cuenta que Edmundo Dey era el que clava la casa al momento del terremoto de 1861 y que su esposa su primera esposa falleció la noche del terremoto en esa casa para poder incluirlo digamos con los datos no 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 tenía realmente ese dato igualmente hay que decir que del terremoto de 1861 de todas maneras bueno el terremoto de 1861 si bien por medio de las excavaciones ha podido establecerse que tuvo un fuerte proceso destructivo por momentos estamos interpretando que algunos algunas localidades de esa casa probablemente fueron reutilizadas como hemos comprobado en muchas otras emplazamientos de excavado en el área fundacional donde la indicación es que el terremoto si bien destruyó la ciudad en muchos casos algunas casas fueron de alguna manera reacondicionadas o recicladas supongo que durante algunos años no mucho en virtud del proceso crítico que se vivía ¿no? aquí hacen una consulta que si es que se está pensando hacer algún tipo de trabajo en la chacra de San Martín en San Martín ¿algún tipo de trabajo? la verdad que la verdad que sí digamos el equipo bueno vos lo sabes Valeria el equipo nuestro está realmente interesado en desarrollar investigaciones arqueológicas históricas en la mayor cantidad de lugares que representen valores patrimoniales comunitarios de tal modo que puedan ser un fundamento de lo que sería una verdadera puesta en valor un ejemplo es lo que hicimos en la casa del kilómetro 8 en Maipú donde en esa casa de las bóvedas que también es un sitio con digo más allá de la gran importancia que tiene a nivel patrimonial hay un elemento san martiniano que recuperar allí también en cuanto a la memoria histórica y bueno ahí también participamos en excavaciones con lo cual eso va dependiendo también de las políticas que tienen los municipios y que en este caso desde el rol que me cabe como encargado del patrimonio provincial estamos con interés de seguir apoyando bien aquí nos hacen otra consulta si hay posibilidades de trasladar digamos la pinacoteca san martiniana del consejo deliberante a la casa de san martín porque comentan que no siempre es fácil acceder al consejo deliberante como para poder observar los cuadros y consultan si es que el cruce de los andes específicamente está en la casa de san martín en realidad el cuadro más grande no está allí hay una obra muy importante de todas maneras yo creo que uno de los pintores históricos más relevantes y la verdad que lo que está expuesto es lo que permite la capacidad de exposición de la de la segunda planta de casa de san martín y eso la verdad que yo no lo podría responder corresponde a las autoridades culturales de la municipalidad de mendoza y sobre todo a los descendientes de roy maton que son los que han hecho la correspondiente donación con ciertas especificaciones después María Fernanda García nos pregunta si se sabe cuál era el nombre de la calle cuando vivió San Martín ay sí pero yo no me acuerdo yo tampoco no me puedo acordar no sé si podrá alguno del equipo que esté mirando pero ahora tengo el latín blanco perdón me cuesta acordarme los nombres de las calles actuales así que me va a tener que perdonar García sí me acuerdo de las anteriores que son constitución y demás pero no tengo en el plano estoy segura estoy segura bien siguen llegando nada más que felicitaciones por el tiempo dedicado dice que se nota que son que tenés formación histórica por lo claro del mensaje bueno no bueno dice dice María Fernanda que bueno que no importa pero te juro que en algún momento te lo contestamos no sí solo hasta este momento vienen estando felicitaciones y casi no hay consultas muchas gracias ¿sí? ¿sí? bien entonces mientras a ver si es que alguien se anima les propongo que agenden dos fechas ¿les parece? la primera es para mañana a las 19 con el ciclo que se viene realizando que se llama Mendoza en una copa el recorrido de mañana se llama Los vinos de altura del Valle de Uco y van a participar Eliana Bórbida Eliana Bórbida perdón Mariana Ceruti y Jimena Cuadri y lo más importante para agendar es la semana que viene el séptimo encuentro del ciclo que se llama Recorriendo el Trasandino la primera parte porque la arquitecta Graciela Moretti nos va a llevar a recorrer desde la antigua estación del Trasandino que es donde funciona el archivo histórico de la provincia el archivo general de la provincia perdón a la estación de Blanco Encalada así que la expectativa que se había generado con el recorrido del Metocandía me parece que va a poder estar encauzada por ese lado creo que es un tema interesantísimo que despierta el interés de todos fundamentalmente por la relevancia que tiene a la conservación de ese patrimonio que en realidad es de propiedad nacional y que bueno si bien está en la provincia tenemos que ver cuál es el mejor mecanismo para su puesta en valor y creo que esta es la inicial darlo a conocer como lo ha hecho Graciela Moretti realmente aquí te hacen una pregunta más bien histórica si es que Remedio volvió a Mendoza después de 1917 y se volvió a vivir en esa casa no 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 hay que tener en cuenta también un dato hay otro espacio sanmartiniano que se conoce como solar de san martín y que realmente es el solar de san martín y el que está asociado a la biblioteca san martín este en cuanto a la declaratoria este no se declara lugar histórico nacional vinculado a la casa que vivió san martín pero no es el que se denomina solar el solar está sobre lo que sería la lameda donde está el museo san martiniano básicamente bueno 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 muchas gracias por la atención sí aquí digamos hay gente que nos está básicamente dando trabajo Horacio nos están proponiendo que vayamos a excavar y poner en valor la de los barriales y demás así que todos muy agradecidos tomamos nota tomamos nota bueno entonces nos estaríamos encontrando el próximo martes a las 19 horas con este recorrido del trasandino así que bueno les agradecemos la participación han escrito gente desde Santiago del Chile la gente de Arqueología Histórica de Santiago del Chile gente desde Buenos Aires Tucumán estudiantes muchos días de turismo que estaban consultando donde poder ver los videos anteriores como para ponerse al día para poder estar en el examen y les recordamos que están alojados en el canal de cultura en cultura Mendoza que es este canal de YouTube en donde están alojados todos los los videos del ciclo y de otros ciclos más y material de interés que les va a poder ser útil para las guías y también como material de estudio muchas gracias bueno buenas noches